Música Me conoce demasiado, tu silencio de entender, que no volverá a mi lado Música 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 Su querer Soledad Otra vez me enamoré Y me equivoqué Con el sueño de mis eterna Dile que hace mucha falta Aquí dentro de mi ser Soledad Y me equivoqué Con el sueño de mis eterna Sé que sabes a lo más De noche recorres y amas O se ocupa en mi lugar Soledad Otra vez me esperas Pero hoy no me haces nada bien Aunque prato de escaparme Siempre vuelves a encontrarte Como diablos Y perdiendo su querer Soledad Otra vez me enamoré Y me equivoqué Con el sueño de mis eterna Dile que hace mucha falta Aquí dentro de mi ser Soledad FelicINS Amigos Soledad Para todos ustedes Vamos a continuar